A la mierda, que enfermo Báñense, 100% báñense Decir hueona, hueona o perkin Como ustedes no sabrán, pues yo soy una persona totalmente introvertida en la vida real Una persona que le cuesta sociabilizar o hacer amigos, vaya Porque así es, chavos, Dios me castigó varias veces porque me hizo otaku Fan de los superhéroes, kpopper, feo y aparte introvertido, cabrón Hombre, si de verdad se nota que la traía contra mí el brother Me mames, me pasé de puto, me mames Y es por eso que dije, alto, ya necesito dejar de ser así Porque Guatemala necesita de guatemaltecos, pilas, chispudos, cerotes y magis Bueno, pues chavos, ya cumplí la cuota de chapinismo forzado, así que déjenme su suscripción Y cansado de ser un introvertido, decidí cambiar mi personalidad y convertirme en una persona extrovertida Pero para eso tengo que aprender, así que vamos a ello El primer paso consiste en entrar a Omegle, tener una interacción virtual con estas personas y así tener amigos El segundo paso consiste en ir a la calle y buscar amigos reales Así que si no tiene nada bueno que hacer, acompáñenme en esta aventura Así, así es una canción súper guay What the fuck Perdón Primero que nada, ¿por qué tienes la cámara desconectada? Pues es que estoy como en un lugar no muy... así que digamos guau para prender cámara, ¿sabes cómo? ¿Y eres hombre, mujer o qué? O sea, no se me identificó en la boca Hola, ¿a la vista que es un fan de tan bonito de youtuber? ¿Qué? Hey, pero antes, antes de irnos, ¿me puedes dar un consejo para conquistar chicas aquí en Omegle? Brother, así hablando lo que es, no puedo conquistar chicas en la vida real, ya voy a andar conquistando chicas en Omegle ¿Qué? Oh, my master Mmm Mmm Oh, 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 oh ¿Qué es eso? Eh, hola No mames No mames ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es que youtuber? Ay, bueno, yo soy... ¡Yo soy marico! Ya yo sé No, eso... Eso lo dijo él Eso lo dijo él ¿Cómo te llamas para seguirte? Me llamo Jim Monster Prego si me lo vuelvo para el trozo ¡Ah, la verdad! ¡Goliado, puto! ¡Hala, mierda! ¡Qué enfermo! ¡Hala! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es cierto que tengo cara de pervertidos y todo esto? No, perdón, estoy en otra llamada Perdón, perdón ¡Hola! ¡Ah, no mames! ¡Pauro Londra! El hermano perdió ¿Puedes hablar como el delantero? Como el delantero ¿Quién es ese, weón? ¿El delantero? ¿El delantero sin imaginación? ¿El chavo de la bolsa? ¿El youtuber? Ah, el enfermo culo de la bolsa Ajá El esquizofrénico de la bolsa Decir, weona, weonao, Perkins ¿Quién es así? ¿Quién es gamer? A ver, chaval ¿Sos gamer o no? Sí, solo me falta un poquito de las tetas Para poder ganar dinero, bro Ah, ponte Scottens A ver, enséñanos tus abdominales Mira, 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 mira Te lo voy a poner así, wey Ahí va No te publicas, wey Es que comparte y le doy Va, vivo, vivo Vivo Es más, te pongo en la intro, cabrón Te pongo en la intro Va, ponme, ponme, ponme A ver, a ver Es más, es más Es más Te voy a poner en la descripción Voy a poner tu nombre ¿Qué estás haciendo? Sí, voy a llamar a Guadalupe Así, ponme en el trailer Ponme en el trailer Eso, eso Échele, échele, papi Eso, eso Me llamo José Me llamo José Escríbelo ahí A la madre Les quiso Hola 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 ¿Eres gamer? Soy streamer ¿Estás en directorita? Ah, sí, en fin Tengo mil personas ¿Quieres saludar? Cuando ves a alguien ¿No te has preguntado ¿Qué sucede en su cabeza? Money, 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 money I'm rolling in the money, 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 money Aquí Ahí te estaba grabando un video De cómo hacer amigos Voy a aparecer Si quieres, si quieres Si me das el permiso Somos amigos Ando con una duda Soy una persona muy introvertida En la vida real Y pues me gustaría Me gustaría conseguir amigos ¿Cuál es? ¿Qué consejo me darías tú? Un consejo Que seas vos mismo Joder La amistad tiene que ser real Eso sí Que seas vos mismo Es el único consejo Que te puedo dar Roberto siguió ese consejo A nadie le gustó su personalidad Y murió solo A la madre El faraón Love Shady Cabrón Brother Soy tu fan Cabrón ¿Qué dijo? Puedo dormir Pero yo no entiendo Cómo estás moviendo Eso, eso Movimiento mata Situaciones Tazas Eso, eso Vamos, vamos Hola Saludos para YouTube Brother Saludos ¿Quieres enviarle un saludo ahorita? A alguien A ver, un saludo para el equipo RR Gaming Dame un consejo para tener amigos Ahorita mismo Sé tú mismo, güey Solo También te pareces mucho a Ed Mader A Ed Mader Pichela, vámonos a Marta, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y si nos vamos? Qué indecente Puede ser, ¿pa? Hola 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 Hola, ¿cómo te llamas? Carol Carol, ¿quieres enviarle un saludo a alguien? Esto va para YouTube Saludos a alguien A alguien Dame un consejo para tener amigos Ahorita mismo Yo soy esa persona también ¿Hala? ¿Quieres ser amiga? ¿Quieres ser mía? Yo So Amigos son amigos Para siempre y por siempre En las buenas Y en las malas Hola 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 ¿What the fuck? Bueno, primero que nada Debo decirte que esto va a aparecer en YouTube ¿Seguro? No Sí 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 No sé, creo ¿Por qué crees que tengo un fondo tan chido? Vas a aparecer en YouTube Te paso el canal para que mires que sí Ok Sí 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 va a aparecer en el canal Sí 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 Bueno Bueno chavos Ya estamos aquí en la parte 2 del plan Y pues ya se realizó la pregunta Así que vamos a ver ¿Qué es lo que dijo la gente? Antes de empezar las preguntas Si quieren ver un video de preguntas canjeras Pueden dejármelo en los comentarios Mis subs son otakus Ayúdenlos a tener amigos Qué extraño Casi siempre es al revés Yo les recomendaría que Que dejen de ser otakus No, God No, God, please, no Eh, un cortico para encontrar amigos De medio que nada No pidan paz Eso es importante Hoy no hay paz Espera con la carita en papá Que llegarás con rosa Mi consejo para Para los otakus Simplemente pueden ser otakus Y ver anime Pero bañense 100% bañense Funciona No pidan lolis No pidan que uno diga onichan Y... No sé No sean pendejos Eso, eso No sean pendejos Si no recomienden Boku no pico Porque... Ya todos la vimos también He perdido mi moño Bueno, mis amigos de YouTube Espero que les hubiera gustado El video de hoy Si fue así Regálame tu like Comparte con tus amigos Para que lleguemos A más personas Y también deja tu comentario En la caja de comentarios Para saber si te gustó Este video Y esta temática Y hablando de comentarios Voy a pasar a saludar A las personas Que comentaron El video anterior Quiero enviar un saludo Seguirme en mi Instagram Donde subo fotos Demasiados sexys O en mi página De Facebook Gaming Donde hago directos De lunes a viernes De 9 a 11 de la noche Suscríbete brother Y ayúdame a llegar A los 500 seguidores Suscribirse Y le voy a dar like A todos tus videos No va a activar la campanita Ok Voy a explicar Por qué no voy a hacer El video De el especial 300 suscriptores Y es porque siento Que es mejor Celebrar el 500 seguidores Porque así se hace Con una comunidad Más grande Y con más personas Y también Porque podemos Programar Algo un poco más grande Como sorteos Y cosas así Ayudados o patrocinados Por alguna marca Entonces Ayúdame a llegar A los 500 seguidores Y empecemos a construir Ya una comunidad Bien chingona Así que te voy a tener Que pedir Que te suscribas Porque hay un porcentaje De personas Que ve mis videos Y no está suscrita Así que esto ha sido Todo por mi parte Nos vemos el viernes Con un video De resumen de directo Y el lunes Con un video original Para el canal Así que nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau